Cordial saludo querida familia, como se acercan las fechas navideñas les traigo en esta oportunidad Noche de Paz, una versión facilísima para aquellos que apenas están iniciando y la vamos a practicar en cinco pasos. En breves minutos ya podrás tocar completamente esta canción. Bienvenidos. Primer paso. Esas son las primeras cuatro notas. Sol, La, Sol, Mi. Última vez. Ok, para completar ese primer paso vamos a unirlo con la mano izquierda y para la mano izquierda vamos a usar la tecla Do aquí en esta octava de abajo y la vamos a usar así. Es decir, que la usamos en el primer Sol y en el último Mi. Y ahí tenemos el primer paso. Este primer paso se hace dos veces. Se repite. Perfecto. Vamos para el segundo paso. Nota por nota. Re, Re, Si, Si, Do, Do, Sol. Muy fácil. Para la mano izquierda vamos a usar dos veces Sol y dos veces Do. Vamos a unir ese segundo paso. Arranca al mismo tiempo. Muy fácil. Ahí está el segundo paso. La última vez. Nótese muy bien. Perfecto. Tercer paso. Ese sería el tercer paso. Nota por nota. La, La, Do, Si, La, Sol, La, Sol, Mi. Muy fácil. La última vez. La, La, Do, Si, La, Sol, La, Sol, Mi. Muy fácil. Y para esta tercera parte vamos a usar los bajos. Fa, Fa, y Do, y Do. Funcionaría así. La, Do, La, Do, Lo, Mi. Muy, muy fácil. Voy de nuevo. La última vez. La, Do, La, Do, Mi. Y ahí tenemos ese tercer paso. Ese tercer paso también se hace dos veces. perfecto, vamos para el cuarto paso muy fácil también, nota por nota re, re, fa, re, si, do, do, mi última vez muy fácil, para ese cuarto paso vamos a usar los bajos sol, sol, do, do y funcionaría así muy muy fácil la última vez perfecto, y nos queda el último paso, el quinto paso es de la siguiente manera nota por nota, do, sol, mi, sol, fa, re, do última vez y para el bajo vamos a usar lo siguiente, do, sol y do funcionaría así última vez última vez y ahí tenemos los cinco pasos ahora procederé a tocar la melodía completa para que se den cuenta cómo funciona y 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 perfecto ahora solo restaría repetir estos cinco pasos tres veces para que nos quede completa la canción bueno queridos amigos bueno queridos amigos ha sido todo en esta oportunidad una versión verdaderamente fácil de aprender no olvides suscribirte darla y dejar aquí en los comentarios si tienes alguna duda y nos vemos en un próximo tutorial y 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